Morsi, Morsi, tengo un problema. Me voy de vacaciones y no tengo traje de baño. Un, dos, tres, aquí está tu traje de baño. ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues quédate con nosotros. Saludos para Alan y Paulina, Jaimita, los juguetes de Jane, Belén y sus juguetes, Ana Manzano, Armie Beatty, Antea Calderón. Y muy feliz cumpleaños para Rocío Félix. Espero que la pases súper feliz en tu cumpleaños. Y sabes que te queremos demasiado. Besos. ¡Morsi, Morsi! ¡Morsi, Morsi! ¡Hola, Morsi fans! Sí, Seba de vacaciones, nuestro queridísimo y muy guapo Rayandito y no tiene traje de baño. Así que nosotros le vamos a confeccionar uno súper rápido. Lo primero que vamos a hacer es recortar un rectángulo de tela un poquito largo. Después se lo vamos a medir y si está muy largo, pues lo cortamos. Y luego lo pegamos. Este paso es muy importante porque es el final y aparte es el que va a definir que es un short y no una falda de pimpolla. Lo único que tienes que hacer es jalar la parte de la tela de enfrente y pegarla para atrás. Así como lo vimos en el video. ¡Y tarán! Ahora sí terminamos y Rayandito está súper feliz y agradecido. ¡Muchas gracias, Morsi! ¡He quedado guapísimo! ¡Adiós! ¡Me voy a la playa! Y bueno, Morsi fan, me despido esperando que haya súper encantado el video.